¡Lucioneros! 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 ¡Ahora sí! ¡Si va ellos! ¡La gente es muy sexy en la casa! ¡Vente a mí, Elizabeth! ¡Vente! ¡Vamos a lo que vivimos! ¡Vamos a disfrutar de la hermosa! ¡Vamos a disfrutar de la hermosa! ¡Garante calidad, peso e entusiasmo! ¡Ellos son representantes de lo mejor de Nueva York! ¡Por eso esta hermosa fue seleccionada! ¡Para compartir con todos ustedes! ¡Ese momento específico que saca en su celular! ¡Ese momento de que grabe el mejor rumbo de USA! ¡En ese instante! ¡Se presenta en vivo! ¡La grupación que llegó a controlar el movimiento! ¡En vivo! ¡El grupo! ¡El grupo! ¡El bendito grupo! ¡De...! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, no! ¡Voy! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.